Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías. Los gritos y los golpes eran una constante en la casa de Celia Soto Zúñiga, una mujer de 58 años de edad. A ella la encontramos en la casa de la mujer en Pérez Celedón recibiendo clases en el programa de alfabetización. Afirma que siempre se sintió menos, nunca se valorizó. Pues yo me consideraba que estaba ignorante en toto. También me ayudaba mucho el no haber ido a la escuela. Pero ya hoy no, ya yo, digamos, entré a la escuela el año pasado. Estoy súper contenta, alegre de estar aquí porque viera qué cosa más linda es estar en la escuela. Ella sufrió prácticamente todos los días agresión y lo soportaba porque consideraba que así era la vida. De todo tipo de maltrato, físico, verbal, de todo el maltrato que puede haber, golpes, de todo. Yo sufrí demasiado, desde muy niña, desde muy niña porque yo me crié sin padre y sin madre. Andaba, digamos, en hogares de tías. No me crié con mi mamá, la conocí ya muy grande. De ella recibí mucho maltrato también. Su vida cambió. Ahora no permite que nadie la maltrate. Ahora me considero que ya nadie me maltrata. Nadie. Nadie me maltrata, nadie me... Yo ya no me dejo. Hay muchas cosas que yo he ido... Yo misma he ido cambiando. Por ejemplo, la separación del esposo. Cuando él, digamos, vivía con él, era... Hasta para las hijas había maltrato. Para las hijas, los hijos, todos. Los varones y las mujeres. Tuve un hijo que agarró muy mal camino por eso, por el mismo maltrato que tuvo. Doña Celia llegó a sentirse que nunca valía nada. Que antes uno recibía tanto insulto que lo hacían a uno, que no valía nada, que valía poca cosa. Lo maltrataban. Ahora no. Yo he descubierto que yo valgo mucho y que todas las mujeres valemos bastante, demasiado. Que nos demos a valorar, porque valemos mucho, mucho como mujeres. Este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en esta fecha, mujeres como doña Celia alzan la voz para que muchas que como ellas sufrieron o sufren maltrato se valoren. Que estamos a tiempo de levantarnos. Estamos a tiempo de no seguir en esas agresividades que nos hacen a nosotros las mujeres. De no ser maltratadas. De luchar por nosotras mismas. Y darnos a valorizar. Como mujeres, valorarnos. Que podemos salir adelante, ya sea sola o con el esposo. Si quieren seguir con el esposo, pero que no nos dejemos maltratar más. Feliz Día Internacional de las Mujeres. Les desea Televisora del Sur, Canal 14. Pégale a la pared, pero nunca una mujer.